Aquí tenemos a lo que se ha constituido ya oficialmente como la tormenta tropical Hanna. Ayer le dábamos cuenta de que teníamos a la depresión tropical número 8 en el Golfo de México, pero al alimentarse del calor de las aguas del Golfo de México, la temperatura superficial en torno a los 30, 31 grados centígrados se ha intensificado. Podemos notar claramente el escape en las bandas externas y en torno al centro de circulación de esta tormenta tropical, la notoria actividad de chubascos y tormentas eléctricas comienza a detonar una vez sale el sol y tenemos a Hanna en su camino a la costa de Texas. Aquí tenemos el boletín del Centro Nacional de Huracanes. Hanna se ubicaba un poquito más al norte de lo estimado previamente, a 460 kilómetros al este de la ciudad de Corpus Christi. Sus vientos máximos sostenidos son de 65 kilómetros por hora y sus rachas de 85 kilómetros por hora y se desplaza al oeste-noroeste a razón de 15 kilómetros por hora. La presión mínima central ha bajado de 1.002 a 1.001 milibares y se espera que siga su desplazamiento al oeste-noroeste y eventualmente oeste antes de tocar tierra y tendrá todavía una buena cantidad de horas para intensificarse aún más, pero manteniéndose, todo parece indicar, en el estatus de tormenta tropical. En este momento hay aviso de tormenta tropical desde San Luis Paz, cerca de Galveston y se ha extendido hasta la desembocadura del río Bravo, ahí en la playa de Boca Chica, más al sur debido a esto, este ajuste en la trayectoria pronóstico. Ayer le indicábamos que el cono de incertidumbre estaba más o menos como por acá, de esta manera, bueno, mire cómo se ha movido más hacia el sur. Y esto es un indicativo de que vienen lluvias fuertes para Nuevo León. Se espera que mañana toque tierra como tormenta tropical en algún punto al sur de Corpus Christi, por ahí cerca de Kingsville, y luego va a empezar a perder fuerza en la parte sur de Texas para luego degradarse ya completamente a depresión tropical e ingresar a la frontera chica de Tamaulipas y eventualmente la porción noreste de Nuevo León. Y aquí en la Sierra Madre Oriental es donde se estaría disipando, no sin antes descargar importantes precipitaciones con acumulados, de acuerdo con el Centro Nacional Huracanes, que pueden ir de los 75 a los 120 milímetros y puntualmente en algunos lugares hasta 250 milímetros. Aquí uno de los modelos de predicción numérica, el NAM, cómo nos muestra el avance de esta tormenta tropical. Así va a seguir su curso al oeste, llegando a la ciudad de Corpus Christi, por ahí en primeras horas de la tarde, si no es que tempranito en la mañana, dejando importantes precipitaciones prácticamente desde Victoria hasta el norte del Valle de Texas y luego comenzará, más que el avance al oeste, al oeste-suroeste. Vea usted, al sur de Laredo y entrando eventualmente a la frontera chica de Tamaulipas. Muy fuertes lluvias también, por supuesto, en el sur de Texas. Y del sábado al domingo es cuando comenzaríamos a ver la actividad fuerte de lluvias en Monterrey. Mañana actividad aislada, ya en la tarde-noche es cuando empieza la actividad más significativa. El domingo, así como todavía el lunes, serán días de muy fuertes e intensas lluvias, precipitaciones generalizadas de todo el día, sobre todo en el norte y centro de Nuevo León y también el norte y centro, así también como la parte en general, la parte oriental del estado de Coahuila. Así que prepárese porque, claro, va a haber riesgo de inundaciones repentinas en avenidas, en calles, en arroyos, en ríos. Hay que seguir las recomendaciones de protección civil ante esta particular situación que podemos considerar que son lluvias benéficas, porque sí tenemos un déficit de agua en las presas y, bueno, hemos tenido muy poca lluvia. Así que, extremando precauciones, pues, esperemos destacar lo bueno de lo que nos traiga esta tormenta tropical, Hanna. Para hoy en Monterrey, parcialmente soleado, medio nublado, algún chubasco en sierras, 30% la probabilidad. No esperamos nada importante el día de hoy. La máxima será de 35 por la noche, medio nublado con 29 y algún chubasco. Es a partir de mañana por la tarde y, sobre todo, en la noche cuando empezaremos a ver las lluvias fuertes e intensas, las bandas asociadas a esta tormenta tropical, Hanna. Más adelante, regreso con muchos más detalles. Siga en Noticias 28.